tamaño. Ah, sí, incorporaste el micrófono, Javi, en este video. Incorporaste el micrófono ese. No, hace tiempo que lo tengo, pasa que no siempre se ve. ¿Y ese micrófono tiene algún sentido o no? Sí. ¿Tiene algún sentido? Yo pensé que lo usaban por facha algunos. No, 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 no es por facha. No, no, no. Ok. Es que la gente en realidad escucha más que mira los videos. Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, que no te la cuenten. Aquí una vez más, no una vez, esta vez con entrevistas, sino con una conversación entre amigos. Hoy es día 3 de febrero del año 2024 y me encuentro con el padre Federico Highton, que está ni más ni menos que en el medio del Himalaya. Padre Federico, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javi? Aquí estamos. Del otro lado del mundo, con un calor de casi 40 grados en Argentina y vos estás allá en Himalaya. Vos estás con campera. ¿Qué temperatura hace más o menos en Himalaya ahora? Mira, yo hasta ahora estuve padeciendo bajo cero. Tremendo. ¿Te encontraste al Yeti por ahí ande vuelta o no? Me lo encontré, sí. Hablamos un poco. Le prediqué un poco el sumo teológico. Estaba contento. Bueno. ¿Por qué hacer este programa hoy medio especial? Porque hoy, 3 de febrero del 2024 Perdón si escucha de fondo algo del padre Federico, porque está en un medio de un bar, allá no hay, en medio de la montaña no hay mucho de conseguir un bar. No hay algo de fondo, pero cumplen 8 años de la fundación de la Orden San Elías. Así es. Y por eso queremos hacer un pequeño programa especial conversando muy brevemente, muy cortito para festejar y eso es también para comentarle a algunos de ustedes cómo nació todo esto y a qué nos dedicamos. Así que, padre Federico, si nos querés contar un poco cómo funcionó esto, cómo anduvo, cómo nació. Bueno, este con con padre Javier los dos pertenecimos a otra comunidad y veníamos hace tiempo viendo que queríamos dedicarnos de modo exclusivo y máximamente intensivo a pericar con con valentía, con parresía la santa fe católica en el ámbito de la contribución cultural católica y en el ámbito de la misión de las gentes que ya lo veníamos haciendo en la comunidad anterior pero queríamos hacerlo con una modalidad más intensa más radical más radical en el sentido de siendo a la raíz ¿no? sin respetos humanos y sin miedo y por eso es que lanzamos alias ese es el motivo de fondo ¿eh? y por eso es que el padre Javier gracias a Dios pudo desarrollar la obra que está desarrollando que no te la cuenten la obra contra revolucionaria que si no hubiéramos fundado ya en elías no se podría haber hecho hubiera sido imposible y eso es lo que se está haciendo y bueno ese fue así nació por supuesto que que lo discernimos ¿no? este fueron mucho mucho tiempo de discernimiento en dirección espiritual con consejeros espirituales entre ellos el padre Boscorte tanto bien lo está hecho ¿no? ciertamente y aplicando las reglas a Ignacio para discernir para no hacer la voluntad propia sino la de Dios y después y bueno y siempre todo esto lo sometimos a algunos no lo saben quizás pero todo esto nosotros siempre lo sometimos a la aprobación de la iglesia entonces nunca confiamos en nuestras luxes sino que lo pusimos en las manos de la iglesia que de la Santa Madre iglesia es jerárquica este no somos católicos no vamos a armar una secta quizás fue por eso mismo que después de haberlo hecho trabajado mucho espiritualmente todo en el año 2015 hace casi ya mira 10 años ¿no? terminamos buscando un obispo benévolo el padre Federico estaba buscando donde misionar siempre fue el deseo de él misionar en un país que es muy difícil misionar porque no no te dejan que es el el país de de Bután y buscando un obispo benévolo explicándole toda esta situación nos terminó ayudando y aprobando la oración de la iglesia que se dedica a esto a predicar con con parresía esta palabra es un poco rara porque no se usa mucho en español pero es una palabra española aunque viene del griego que es con franqueza con con valentía la fe católica en estos dos frentes grandes ¿no? que es la la contra-revolución cultura católica y las misiones aduyentes y estos lugares es decir en lugares donde no hay cristianos o donde el cristianismo desapareció por completo digamos no quedaron casi 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 rastros porque la gente también pregunta si somos nada más que dos no habitualmente somos dos los que estamos dejando la cara nosotros siempre ¿no? pero hay más sacerdotes hay formandos este y normalmente como no nos gusta estar haciendo todo el tiempo propaganda autobombo como se dice y como tratamos de resguardar porque tampoco todo el mundo está para poner la cara está saliendo de las cámaras ni nada de eso la verdad que hay gente hay misioneros que están haciendo su apostolado y cada uno tiene su como su trinchera su lugar en la en la la guerra digamos ¿no? pero gracias a porque yo no es comunista exactamente el disparate revolucionario de todos participando en todo claro no se puede no se puede entonces decidimos intentar hacer algo bien específico que ya estábamos armando estábamos haciendo cada uno en su trinchera digamos ¿no? bueno a ver después ¿qué sucedió? porque estoy haciendo un raconto rápido la oración Elías tiene como misión esto que dijimos recién predicar la fe católica con parresía y dentro de los ámbitos en los que se dedica o nos intentamos dedicar justamente a eso con nuestras limitaciones obviamente están esos dos grandes frentes de batalla que algunos podrán decir pero ¿qué tiene que ver la contrarrevolución cultural católica con las misiones adyentes o las misiones en lugares donde tierras no cristianas bueno a ver lo mismo que yo les podría decir ¿qué tiene que ver que un jesuita en el siglo XVI XVII estudiase 12 años 14 años astronomía física lo que sea medicina para que después lo mandaran a misionar a los guaraníes o a los aymarás o a los quichos o a los tehuelches porque no la verdad ¿qué necesidad había de tanta gran formación? es que bueno justamente cuando no forma bien termina después llevando a la misión ONGismo y no otra cosa ¿no? además que además que la misión uno se enfrenta con grandes concepciones filosóficas y religiosas de parte de las sociedades paganas que hay que evangelizar así que si uno no no sabe bien metafísica o no sabe bien teología uno puede bendecir lo que está mal claro o maldecir lo que está bien claro por eso no es broma y además que la misión es por más uno se encuentra con todo tipo de personas con personas inteligentes y con brutos con líderes con jefes y con esclavos bueno y a todos nos debemos así que hay que ir lo mejor los formados posibles porque uno no va a evangelizar solamente a los pobres o solo a los ricos uno va a evangelizar a todos así que uno tiene que ir preparado para evangelizar a todos todos tienen alma todos tienen que llegar así los pobres los ricos también tienen alma ¿no? también también tienen alma también tienen alma no parece a veces la famosa la famosa opción preferencial por los pobres debería ser opción preferencial por las almas porque uno está y claro correcto correcto totalmente se salven bueno pero una de las cosas que hace la la razonabilidad digo porque igual se puede perdón un matiz un modo bien entender bien esa fórmula es que claro opción preferencial por los pobres los más pobres de todos son los pobres espirituales o sea los que no conocen a Dios los que están privados de la gracia de Dios algunas preguntas en el tema de lo que son las misiones itinerantes si no le podés explicar un poquito el tema ese si bueno una tradición de la iglesia que comienza ni más ni menos con las sagradas escrituras las cartas de San Pablo los hechos de los apóstoles una vez que San Pablo hizo tres grandes viajes no fueron viajes de turismo fueron viajes itinerantes misiones circulares como las llama el padre José para evangelizar itinerantes ciertamente una línea de historia de los apóstoles lo mismo son misiones itinerantes desde la orden de San Elías hacemos esto estamos abiertos en el futuro a hacer misiones tipo permanente las hicimos un tiempo pero principalmente hacemos misiones itinerantes y con mucho gracias a Dios con mucho fruto gracias a Dios con mucho fruto en todas las misiones itinerantes que hicimos en todas salvo el uno que no pudimos volver por el COVID todavía se sigue haciendo bien o sea todavía tenemos proyectos en curso y esto es bueno es una gracia y esto como les decía tiene un fundamento bíblico y esto lo lee uno lo ve también en la historia de San Francisco Javier humanamente parece imposible que solamente en 10 años o 11 años después la esconduría un interés de ser total murió muy rápido quizás de agotamiento porque uno no es una máquina uno también se va agotando por más feliz que uno esté el cuerpo es limitado no pasa factura y bueno Javi si estoy de acuerdo y y bueno y San Francisco Javier en ese periodo en una escena estuvo en Medio Mundo se le llama uno de los títulos que tiene Apóstol de Medio Mundo estuvo por África estuvo en India estuvo en Japón en las Islas del Moro estuvo y murió a las puertas de China en la Isla de San Sián así que bueno pero nosotros tenemos no es que vamos sin tono ni zona a cualquier lugar sino que tenemos planes llevamos operaciones con cada operación con un nombre con una finalidad con un seguimiento con un programa con etapas con objetivos ¿cómo funciona? funciona muy sencillo según esa pregunta es bueno haber un obispo de algún lugar del mundo por ejemplo no sé vamos a poner Malawi por ejemplo una diócesis de Malawi dice bueno hay una zona donde en mi diócesis no hay cristianos o hay poquísimos cristianos entonces hace falta sí o sí evangelizarla y priorizamos priorizamos aquellos lugares donde al parecer nunca llegó por completo el mensaje evangélico o sea todavía donde la gente quizás no es muy difícil encontrar un lugar donde la gente o ella no conozca algo del cristianismo porque la verdad que hoy por hoy ya con las redes sociales todo el mundo con un celular rápidamente dice bueno sí algo de Cristo así como yo puedo conocer algo de Buda aunque no sea no estoy viviendo en un país budista algo puedo también conocer de Cristo estando en un país hinduista o musulmano o lo que fuere pero o bien en algunos casos son los obispos que piden agarrarse en Elías que vayamos a un lugar específico algunos laicos que a veces pueden durar unos meses pueden durar unas semanas pueden durar un par de años para conformar una comunidad católica lo que se conoce en la historia de la iglesia o en el derecho canónico la plantatio eclesie es decir la plantación plantar la iglesia para que después fortifique y una vez que esa comunidad católica está poquito a poco creciendo lo que se hace simplemente se entrega materialmente y espiritualmente lo que se haya construido desde los dos puntos de vista sea una capilla una iglesia un colegio lo que fuera se lo entrega a la diócesis se lo deja a la diócesis para que después la diócesis se haga cargo y se va a otro lugar o sea esa es la así es itinerante que pueden durar así es como en la escuelita del Himalaya a unos años o en Malawi uno o dos años o a veces un par de semanas te corrijo la escuela del Himalaya todavía sigue el hecho de estar presente todo el tiempo quiero decir a eso me refiero correcto pero es interesante que la escuela del Himalaya que refundamos con mucho esfuerzo cuando estuvimos en el Himalaya fue una misión apasionante y que ahí nos terminaron persiguiendo fueron muchos los protestantes los budistas también los modernistas el gobierno que es un gobierno pro hinduista bueno un enjambre de perseguidores y fue providencial esa persecución porque nos permitió nosotros comenzar misiones en Indochina en África en otros lugares o sea que bendita persecución literalmente por eso podemos alegrarnos y exultar de gozo con facilidad como pide la octava bienaventuranza Mateo 5.12 pero bueno y pero la escuela sigue es impresionante nosotros Dios encargó de que la escuela siga y va con nuestra guía había en concreto dos señoras que nosotros evangelizamos una que era pagana y se bautizó en nuestra misión y la otra que ya era católica pero nosotros la formamos mucho más estas dos señoras son nativas ellas están a cargo de la escuela y con muchos frutos perdón preguntan algunos ¿cómo hacer si uno quiere ser sacerdote de San Elías? bueno es muy fácil ¿a qué tiene que estar dispuesto? primero tiene que estar dispuesto a morir por Cristo primero segundo tiene que estar dispuesto a a decir lo que ve en conciencia aunque lo cortan en pedazos que es nuestro corto voto y después tiene que estar dispuesto a eso a a a vivir amistosamente con los compañeros ¿cierto? nosotros es muy importante la mitad que está dispuesto a arrasar mucho que está dispuesto a no ser formalista que está dispuesto a confiar a estar a vivir abandonado en la provincia tiene que estar dispuesto a morir antes que hacer un pecado tiene que estar dispuesto a bueno eso a tener la fe a profesar la fe católica y a vivirla con caridad ¿no? a evitar el celo amargo a evitar la imprudencia también porque la parecida el heroísmo el ansio martiral no implica imprudencia falta de caridad así que bueno les doy dispuesto a eso está bien perfecto la idea de la donna es formarnos obviamente hay un obispo supervisor como en todas las congregaciones religiosas de derecho y formarnos siempre en la doctrina del gran santo tomás de aquino el más sabio entre los santos como se lo llama y el más santo entre los sabios intentamos seguir así es totalmente formaciones tanto en la filosofía como en la etología y como no adherimos a la numerolatría o sea a la adoración del número de la cantidad la verdad que nos basta una decena o nos gustaría un ejército de millones obviamente que sí por ahora en ocho años poquito a poco han entrado algunos chicos algunos han entrado incluso en tierras de misión por ejemplo han ido hasta Malawi a hacer su noviciado su postulantado acaba de irse un postulante que empezó su postulantado acá en el medio del Himalaya una misión peligrosa es un europeo porque es un modo también de filtrar los caracteres para hacerlo de modo suave sí bueno y ahora acá hay un novicio que está conmigo que también es europeo que está ahora en misión acá en el Himalaya conmigo y bueno es una buena palestra de formación ya empezar desde el vamos me acuerdo cuando estuvimos con el Papa él nos dijo que especialmente al principio que sea en la frontera la formación de hecho nos quedó pendiente eso había quedado en esta charla ese tema después cambiamos el tema sin querer es que sí que el Papa nos dio un envío apostólico para que vayamos para toda tierra de misión y por supuesto que nosotros siempre bueno buscamos hablar con la autoridad episcopal local con el ordinario del lugar y por qué cuidar al Papa y por qué es el vicario de Cristo así que como católicos necesitamos hay permisos hay envíos que solamente el Santo Padre puede dar que no lo puede un obispo que no lo puede un párroco que no lo puede un laico que no lo puede un youtuber los da el Santo Padre así que no somos sismáticos ni sectarios ni ninguna de esas imbecilidades así es bueno como ves han pasado ya 8 años de San Elías como ves los próximos 8 años por ejemplo porque tampoco hicimos una congregación para que dure para toda la eternidad la verdad no de hecho cuando escribimos la orden canelamos es un texto fundacional hermosísimo un poco como la carta magna de San Elías digamos y pusimos que estábamos dispuestos a que San Elías duró un año porque preferíamos vivir como dice el dicho un año como leones y no cien como gallinas no digo que somos leones pero digo esa es la aspiración y había una disposición a eso a a poner justamente San Elías es un medio me acuerdo cuando hablé con el sacerdote himalájico fue muy importante porque él dio su parecer y el obispo lo tuvo muy en cuenta su parecer su parecer fue decisivo para que el obispo dictamine y él me dijo yo lo consulté y él me dijo quedó muy contento con la propuesta y él me dijo la finalidad es la misión una congregación es un medio por más grande que sea la congregación es solo un medio y así lo vimos como un medio y ¿cómo vemos los próximos ocho años? bueno espero que Dios nos dé santos espero que espero que espero realmente espero que Dios nos va a dar algún mártir y se iba a preguntar lo que espero pero eso y va a venir no no es que uno lo busca pero creo que va a venir es ilícito tener una esperanza piadosa ¿no? sí, sí, sí claro que sí el martirio somos católicos y la iglesia enseña que el martirio es la máxima de las gracias la máxima de las coronas no es que uno va a ir como un loco como un tonto si estás a mi cuello córtame la cabeza obviamente y de hecho yo creo que de hecho Sano Tomás cuando plantea el tema del martirio dice que hay un martirio que es ruento que es directo que es en un momento pero que también puede haber otro martirio aún más doloroso e incruento que puede ser justamente la persecución por eso es que muchos muchos santos no son mártires pero son confesores de la fe también aún por los propios ¿no? y eso gracias a Dios no nos ha faltado nunca sí y yo creo yo creo también que otra cosa que espero bueno es vamos a tener ordenaciones todavía no tuvimos pronto van a ver y bueno espero un sacerdote de jóvenes pervorosos dispuestos a mil martirios a mil martirios por la gloria de Dios que conozcan bien a Santo Tomás sean bien tomistas hasta los codos y espero que tendra conguración que ya se está haciendo donde se celebra la liturgia sublime realmente cada vez más especialmente en nuestra clase de formación se va a celebrar una liturgia muy buena sublime y y después también espero justamente una orden donde donde se busque la restauración de la cristiandad esto se está haciendo y espero que hayan avances concretos en orden de la restauración de la cristiandad para esto va a ser muy bueno que ponemos la universidad Javi bueno la universidad de San Elías creo que creo que la universidad de San Elías se impone ya que tocaste el tema pido ayuda una vez más a toda la gente que nos está mirando ustedes saben que largamos una campaña a fines del mes de diciembre del 2023 para poder adquirir una casa en Buenos Aires que es en realidad un grupo de laicos los que están a cargo de la fundación civil que es una cosa es la congregación religiosa la de San Elías otra cosa es la fundación civil de laicos que hay en Estados Unidos en Argentina en España en Francia bueno que nos ayudan con todos los apostolados porque también no es realmente una limosna también es un modo de misionar que tienen los laicos ayudando y algunos de ellos ya saben si no se los comunico ahora que estamos con la idea de poder adquirir esta casa que nos la han dado a menos en la posesión para poder tenerla que se vendan libros de buena línea buenos libros que entiendan la cultura occidental y cristiana y a su vez también con la posibilidad de dar algunos cursos en vistas a una posible universidad para eso estamos trabajando con convenios con algunas universidades europeas o de Estados Unidos para que podamos dar cursos con embajadas con embajadas con embajadas con embajadas también cursos para una posible universidad si os quiere en el futuro la universidad San Elías o como se vaya a llamar esa es la idea otra cosa otra cosa que también es importante ¿por qué digo esto? porque si nos pueden ayudar económicamente bueno acá abajo en la descripción del video les dejo los modos en que ayuden yo tengo que hacer ese trabajo de pedir te voy a poner en la cara para pedir porque después hay que pagar y también si alguno quiere ayudar al Omnigente Project también porque estamos casi en cero y la otra cosa interesante que ya nos llegaron que tuvo no pedidos literalmente pedidos de personas que están en países de persecución no voy a no puedo dar muchos detalles países de persecución mortal o sea que si los agarran los matan para que nos piden por favor que los vayamos a bautizar ¿bien? y que están y que están conectados con otros que también quieren el bautismo o que podrían querer así que también pedimos oraciones porque la orden también dijo que sí ¿no? dijo que sí aceptó nuestro cuarto voto nos obliga a esto voto parecida así que bueno también le pedimos oraciones por estas almas que están tan necesitadas así es bueno les mandamos un gran saludo a toda la gente que se ha conectado el día de hoy para escuchar este este pequeño festejo entre amigos nada más por lo suyo de Don San Elías y les pedimos también sus oraciones compromiso por nosotros las ayudas que puedan dar las donaciones tanto para las millones de gente como para la parte de la Contra Revolución Cultural Católica y Dios mediante esperemos que podamos festejar algunos años más el día de mañana ¿no? y también les pedimos oraciones porque nosotros no no somos perfectos estamos tratando de vamos buscando la santidad así que a pesar de nuestros defectos bueno tratamos de hacer lo que puedan nos contamos con vuestras oraciones que eso es el sostén del apostolado así es Dios los bendiga mucho adiós viva Cristo Rey viva si les gustó el video aparte de suscribirse activar la campanita y comentar en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una Contra Revolución Cultural y Espiritual Dios los bendiga y que no te la cuenten